...tiene un auto o una camioneta, no puede ir a cargar nafta a las estaciones de servicio. Y estamos con Daniel Añón, de la Unión de Vendedores de Nafta. Justamente para hablar, la presidenta de ANCAP dijo, entre otras cosas, que sancionaron a las estaciones de ANCAP que no distribuyan combustible. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Yo no tendría ninguna duda, pero a mí me da tristeza escuchar estas cosas en la época que vivimos. Yo en la época de dictadura era muy joven, pero igual lo viví y sí escuchaba estas cosas. Yo escuchar de sanciones, de no cumplir con contratos. Acá quien está incumpliendo con nosotros es ANCAP. ANCAP tiene resoluciones de directorio en la cual se compromete a cumplir con los aumentos de salario, trasladarlos a los costos de las estaciones de servicio. Sin embargo, este directorio, el primero de julio, suspende, aparte lo aclara muy bien en un acta, suspende el traslado del margen a las estaciones para el pago de los salarios de los empleados, cual lo tuvimos que pagar del bolsillo. Nos congela a partir del primero de agosto, nos congela nuestro margen, ni siquiera lo ajusta por IPC, lo que ha hecho en los últimos años, cosa que tampoco nosotros queríamos. Y no voy a decir ni hablar de lo que no viene reconociendo, el aumento de venta con tarjeta, porque los costos lamentablemente no los podemos marcar nosotros, los tiene que marcar acá. Bueno, ahí viene incumpliendo en todo eso. Sin embargo, de eso no dice nada. Y para colmo de males, todavía quiere imponer un nuevo sistema de distribución que no trae ninguna ventaja al consumidor, y lo único que hace es sacarle plata al servicio. Lo que dijo también la Presidenta de ANCAP fue que hay una facturación, digamos, en lo que tiene que ver con la región, por un 30 y un 40% de mayor ganancia con respecto, por ejemplo, a Brasil y a Argentina. Lo que dice la señora Presidenta de ANCAP, habría que decir alguna cosa. Quizás estamos, en algunos casos, un 20, un 30%, pero no de margen de ganancia, sino de margen, digamos, bruto para la estación. Lo que no se sabe, y yo se los puedo dar y se los puedo informar en cada programa, porque nos reunimos dos veces por año en toda la Comunidad de Latinoamérica de hace más de 23 años, es que los costos que hay en Uruguay son mucho mayores de los que hay en otros países. Lo que importa es lo que queda como margen para las estaciones de servicio. Acá todo se habla del margen que ingresa. Pero no se habla de lo que sale. El 50% es mano de obra y leyes sociales para los empleados. De lo que ingresa, de todos los costos, es el 50% de la mano de obra. Después los costos que tenemos son muchísimos mayores. No hablo que el salario también duplica lo que pasa en otras regiones. Menos Argentina, los demás países tienen la mitad de salario que tienen acá, digamos, los empleados nuestros, que no son buenos. Tendrían que ser mejorados todavía. Bueno, pero para mejorarlo, lamentablemente, tiene un costo. O sea, no es la realidad lo que está diciendo. Sí está diciendo que el ingreso que tiene la estación puede ser un 25%, un 30% mayor. Pero, lamentablemente, el margen que no queda no es igual que en muchos lados. Ahora, ¿qué va a pasar con las estaciones justamente? Ustedes ya hablaron con los abogados por tema, alguna medida que vayan a tomar. Con respecto, justamente, vuelvo a insistir a lo que dijo la Presidenta de tomar medidas contra las estaciones que dicen que pueden sufrir hasta un 1% de la bonificación de la facturación. Bueno, sería triste llegar a eso, ¿no? Porque realmente entonces no tenemos ni siquiera el derecho que tenemos en la Constitución a poder protestar cuando algo lo tenemos mal. Nosotros somos los primeros en poder llevar adelante si se quieren hacer cambios. Pero para eso nos tenemos que sentar. Pero quiero aclarar, nunca fuimos consultados. Nos llamaron hace unos días atrás, nos dijeron esto va a pasar a partir del 1 de enero del año que viene. Realmente eso para las estaciones de servicio, para el 50% de las estaciones de servicio es o cerrar las estaciones de servicio o, lamentablemente, mandar a la gente a seguro de pago y hacer autoservicio. Cosa que no queremos. Queremos que los empleados entiendan, no puedo entender el PICNT cuando sale a estar en contra de una medida que les va a afectar directamente a los empleados. Y no queremos estar en contra de nada de eso. Pero uno se sienta, le podemos mostrar los números de las estaciones de servicio. Parece que no se han sentado a mirar. Lamentablemente, con este sistema que se quiere imponer, las estaciones de servicio se hacen inviables. Pero hay cosas mayores todavía que la franja. Si no que se le da la potestad a la distribuidora, se le vende a un precio en el cual le permite y nadie le puede decir nada que le venda al público, que le venda a la estación de servicio al mismo precio que se vende al público, para dar el peor de los ejemplos. Porque el precio, digamos, de público sigue controlado y sigue fijado por el gobierno. Y a las distribuidoras le dan la potestad, yo te vendo acá y tú vender a las estaciones al precio que tú querés. Trata de mantenerle, aconseja, en el margen que tiene hoy. O en el quizás, si te acuerdo a las franjas, una quita muy importante, el 38% en la franja mayor de 150.000, que abarca más del 50% de las estaciones. Eso es tan grave como lo demás. Y cosas más graves que tiene... Usted habló justamente del PITCNT. El PITCNT también dio una conferencia de prensa preocupado justamente por la posibilidad, manejaron la amenaza de despidos ante los cambios de la paramétrica y salieron a defender fuertemente a los trabajadores. Sí, pero nosotros no estamos amenazando para nada. No queremos nosotros, no es nuestra idea no tener empleados. La idea es mantener, mantener el servicio que tiene la gente hoy. Hoy la gente está acostumbrada a que llegue a una estación, le limpian su vidrio, le dan aire a las ruedas, cosas que no pasan en otro mundo y no pasaría con autoservicio, sería lamentable. Pero hay que sentarse y hacer números en una estación de servicio. Que esto que se quiere hacer no va a funcionar. No funciona porque no dan los números. Otra consulta, porque se decía por ahí que podrían llegar a descontarle, digamos, el jornal a los trabajadores hoy en las estaciones de servicio. Digamos, las estaciones siguen funcionando con el mismo personal, no se distribuye combustible. Totalmente, seguimos funcionando con el mismo personal. Todavía algunos de repente lo mandan para la casa a la mitad de los empleados, depende. Pero no, jamás, ni se nos ocurrió descontarle el jornal ni nada que se le parezca, sería un abuso. Ellos no tienen absolutamente nada que ver. Se le va a pagar el jornal como debe ser. ¿Usted llenó el tanque el fin de semana antes de la medida de paro, digo, porque todos salieron rápidamente a llenar el tanque? Yo la verdad que no. No tengo mucho combustible. Me quedaré parado después por ahí. Gracias, señor. Por favor, a la zona que pase bien. Bueno, queríamos tener la respuesta entonces inmediata de la Unión de Vendedores de Nafta. Ustedes saben que hubo conferencia a las 8 de la...